¿Con flores? ¿Qué vamos a cuidar? ¿Dónde lo vamos a cuidar? En la rodilla. O lo que sean flores que no estoy simulando. Siempre solía llevar el cabello muy largo. Mi cabello era lo que más me cuidaba, ¿no? Ese estilo, ¿no? Mi nombre es Jennifer. Tengo 16 años. Hace tiempo padecí de cáncer o neucemia. He pasado por muchos procesos muy difíciles. Uno de ellos fue cuando se me cayó el cabello. Fue una de las partes más dolorosas de mi vida. Uno de los principales prendas que llevaba en mi cabeza eran pañuelos y gorros. No me sentía segura de mí misma. La gente me confundía como una persona marrueca. Cuando viajaba en el autobús, siempre iba sola. Todo el autobús iba lleno y siempre el asiento donde yo iba, iba solo. Eso me hacía sentir como menospreciada. Llegué en un dado momento en que le dije, madre, quiero una peluca. Y me dijo que no. Porque me dijo de qué servía aparentar a alguien que no era. Que yo sabía lo que estaba pasando, aunque los demás no supieran. Y de que eso era un proceso de la vida. Y gracias a mi madre, pude dejar de usar el pañuelo. Y me dijo que tenía que aprender a ser yo misma. Míjate por ahí. Así. La gente como que venía a preguntarme dónde eres, por qué te llevo a hacer pañuelos. Era la única que llevaba pañuelos. Me llamo Fátima. Soy de Marruecos. Y ya llevo casi 12 años aquí en Latania. Mi madre también me empezaba a ayudar, cómo hacerlo, cómo cargar después, para que te quede bien sujeto sobre la cabeza. Y ahí, al principio, me sentía un poco como incómoda con él, porque no me acostumbraba. Hasta que me acostumbré a él. El pañuelo para nosotros no significa solamente tapar el pelo. No tiene muchas mismas cosas respecto hacia ti, hacia los hombres, hacia los demás, hacia una mujer, hacia un hombre. Sino si, al final, cuando yo tomé la decisión, tenía que ver primero por qué hay que ponerle. No solamente porque Dios dice, no, póngate en el pañuelo y ya está. No, es por qué. O sea, hay un porqué detrás de él. Porque en un momento tienes que ver por el pelo, por la belleza, o no, sino por qué eres tú, tu inteligencia, tu capacidad. Pues para mí el cabello es una gran importancia hacia nosotras las mujeres, ya que el cabello es como una forma de llamar la atención, ¿no? El cabello dice mucho de tu físico. Si tú no tienes cabello, no tienes cejas, te sientes como una persona rara. En ese sentido, es que siempre el medio de comunicación influye en nosotros. Siempre es la estética, cómo va una mujer vestida, su cuerpo, el pelo, o sea, el maquillaje. Siempre, siempre, no busca los valores de esa persona. La belleza, con el tiempo, se va. Lo que queda, tu corazón sale bien tuyo, la capacidad de la inteligencia. La Tapia La Tapia La Tapia La Tapia La Tapia Gracias.